Es el momento de hablar de cosas de salud. Biosalud con el Dr. Gabriel Pérez Corona. ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo estás, señor? Gusto tenerte aquí, ¿cómo siento? Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué tema, no? El tema de la fibromialgia. Yo he escuchado, conozco gente que la padece, y bueno, pues, y además no sabes ni de dónde, ¿verdad? No sabes ni de dónde, fíjate. Primero descríbeme qué es la fibromialgia. Mira, es un conjunto que ahora se ha hecho de síntomas y de apreciaciones de dolor en la máxima de las veces, en más del 70% en mujeres. Entonces, articulaciones y sobre todo donde hay un hueso y llega un tendón, un sistema de enlace entre los músculos que terminan enlazados en un tendón, y este le da sujeción a esos pares o múltiples músculos y los insertan en el esternón, los insertan en los hombros, en la espalda, en el cuello, en las caderas. ¿Es un padecimiento o es un síntoma de un padecimiento? Mira, yo creo que es una asociación de síntomas que dan todas las inserciones de tendones en las salientes óseas. Te puedo decir, en el área, por ejemplo, de los codos, si tú te tocas aquí y te duele, aquí hay un área tendinosa muy poderosa que despierta dolor en estos pacientes, pero el dolor es verdaderamente de doblarlos. En el centro del cuerpo, por ejemplo, también, si hay este dolor, se aprieta con tus dedos en la inserción de los arcos costales y el esternón y si despierta dolor exagerado, también es positivo. En el cuello, en la parte posterior, en la parte anterior, en la espalda, en la espalda baja y en los huesos sobresalientes. ¿Lo puedes confundir con otra cosa cuando empiezas? Lo puedes confundir con todo. ¿Atritis? Ah, sí. Atritis, toda la cuestión reumatoide, toda la cuestión de enfermedades seronegativas, que son espondilitis anquilosante, etcétera. Lo puedes confundir hasta con un mal dormir, con una mala higiene cotidiana, por ejemplo, de posiciones inespecíficas al sentarte, al caminar, porque todo duble. ¿Se va agravando o se va extendiendo por el cuerpo? Llega un momento en que se hace generalizado, se le llaman puntos gatillo, a estas partes donde tú aprietas con los pulgares, te despierta dolor, pero por sobre todo es que después se vuelve incapacitante. A tal grado, perdón, que ya dejas de hacer las labores cotidianas. ¿Por qué más a mujeres? ¿Qué se ha investigado al respecto? Mira, hay un sistema de la dopamina, que son los inhibidores de recaptura de dopamina, las medicinas, por ejemplo, a nivel cerebral, que te constituyen como los protectores de dolor. Cuando estos no han sido bien administrados, que esos los haces tú, los generas tú, como la dopamina, la adrenalina, etcétera, entonces estos se agotan, comienza la protección del dolor. Es decir, que aparecen las circunstancias fibromusculares donde empieza a aparecer más sensibilidad al dolor, a las apretaduras, a si tienes un mal movimiento. Es decir, se asocia a que como tienes dolor, entras en un círculo no virtuoso, que empiezas a no dormir. Entonces, estas personas, por ejemplo, en la mañana se sientan de la cama y te pueden decir, caray, estoy más cansado que en la noche cuando me iba a dormir. Los ciclos vigilia sueño, entonces, son un desastre, porque son personas que se duermen a las dos de la mañana, se despiertan una hora después, y después su ciclo de sueño profundo se hace en la mañana. Ese sueño reparador que se descubre con algo que se llama movimientos oculares rápidos, ahí es donde encuentran la profundización del descanso. Más, sin embargo, si tienen que levantarse a trabajar al ritmo de las seis de la mañana, cinco y media de la mañana, bañar, interrumpen y ya no dan ese periodo de relajación. Entonces, ahí comienza un ciclo que inevitablemente llegará a caer en el aislamiento, por un lado, con dolor, en la incapacidad, en la impotencia, en el síndrome ansioso y la depresión, donde esto produce una fatiga crónica, un cansancio crónico, y que la persona no sabe qué le está pasando. ¿Cómo se trata? ¿Cómo se atiende? De una vez diagnosticado. Mira, es muy... Parece del doctor House. Esto es muy complejo. Primero, necesitamos un equipo médico que sea sensible a esto. Sensible en el aspecto de que lo cree y lo conozca. Recuérdate que al médico, antes esto se llamaba fibromiositis, ¿qué quiere decir? Inflamación del músculo. Punto. Ahí se quedaba. Incluso tomaban una biopsia del tendón, de la fase, etcétera, y decían, pues sí, hay cositas inmunológicas aquí que te dicen que está inflamado, y pues está inflamado y punto, y ahí se queda. Bueno, pero ¿qué es lo que te traduce? Te traduce entonces que necesitas tu alimentación cambiarla. Los azúcares. Ya sean azúcares complejos, azúcares simples. Los simples son el azúcar, los refrescos, esto que te hace un shunt, ahora con estas bebidas edulcorantes poderosísimas, que te traen más de 30 gramos de azúcar. Bueno, esto es así como el opio de toda circunstancia para la fibromialgia. Segundo, retirarte las harinas, porque entonces también entras en un nuevo ciclo de cereales para hacer azúcar. Entonces, de ahí, esto es muy importante, hacer ejercicio para levantar dopamina. Pero tú le dices a un paciente con fibromialgia es que tienes que hacer ejercicio y te va a decir que sí. Y con toda su intención te va a decir que sí. Quiere ir a correr, quiere ir al alberca, pero no puede. Es un incapacitado porque no tiene el sistema de la querencia de hacer ejercicio. No, pero si le duele todo. Porque le duele todo y no se puede levantar. ¿Y medicina? Medicina. Antinflamatorios, por ejemplo. Pero llegas a volverte tolerante. Que en el exceso, claro. Que en el exceso, después cualquier cosa que se toman no les produce ninguna satisfacción o libertad de dolor. Segundo, antidepresivos, ansiolíticos, pomadas. Todas las cuestiones alternativas son las que ellos usan. Entonces, llega un momento. Ahora, por ejemplo, hay medicamentos que pueden ser inyectados inmunomoduladores que les benefician. Pero esto es un tema de que es un conjunto de cuestiones que tiene que seguir un médico. Es que parece como un síndrome. Es un síndrome tal cual. Es un síndrome tal cual que está de mucho proverbio para el siglo XXII. Porque esto es lo que viene. Las enfermedades crónicas como estas que en realidad son producto también del aislamiento, de fases de no buenos aprendizajes en la niñez. O sea, se ha descubierto también que personas que vienen de origen de golpes, de soledades, de angustias, estas son las partes donde no son manejables, por ejemplo. Aquí entonces es cuando no se sabe cómo a las personas que, insisto, en mayoría mujeres son flojas, se les dice, no tienen una constante de la labor, se levantan tarde, o sea, están desaliñadas y vaya, caen en esta... Y aparte el estrés y aparte el esfuerzo de no poder salir. Frida Kahlo, señor. Si nosotros revisamos la vida de Frida Kahlo, nos vamos a encontrar con un libro abierto de la fibromialgia, ¿eh? O sea, donde ella decía que pintaba no necesariamente con la creatividad de su esperanza o de su fe en los lienzos, sino lo hacía bajo la tristeza, la soledad y el dolor. ¿No era un tema de la columna vertebral? Era todo, precisamente, porque la fibromialgia puede ser tanto que está asociada, por ejemplo, a espondilitis, que está asociada a curvaturas anómalas de todo el tema vertebral, de estructura. Entonces, ahí es por eso que Frida sufría demasiado, toleraba demasiado el estrés, vejación, etcétera, y que en sus puntos más altos de esta parte donde también son chispazos de felicidad de payas son genios. Por eso se dice que la fibromialgia es la enfermedad de los genios. Eso se lo sabía. Claro, porque son personas altamente creativas, altamente brillantes y muy dadas a el arte y a la construcción de letras, de música, etcétera. Pero también deben de sufrir personas comunes y corrientes como tú y yo. Sí, sin duda. Así es, así es. ¿Incidencia de este padecimiento en nuestro caso en México? No se conoce porque en realidad, por ejemplo, no hay un programa nacional de la fibromialgia. ¿Hay congresos sobre fibromialgia? Los congresos son escasos y en la mayoría no son mexicanos, sino son por fuera del país, por ejemplo, y son en Europa. España, por ejemplo, ya está muy metido en esto, pero México... ¿Hay quien aquí padece fibromialgia y está diagnosticado como otra cosa? ¿Con otra cosa? Sin duda, como ansiedades, manejado como dolores musculares, tratados no en un contexto de círculo, vaya. entonces, esta es la parte que es una nueva enfermedad. En lugares que se atiendan especialistas aquí en León. Existe con Maricruz, por ejemplo, una psicóloga aquí en Guanajuato, precisamente, León es el centro de la Asociación Civil Fibromialgia AC, que ella ha, y te lo digo y te lo digo con mucho orgullo, porque la conozco y sé cómo le ha luchado, para que sea el centro de la fibromialgia de América Latina, señor, y es nuestra. Entonces, ha hecho una labor titánica para que esta enfermedad sea reconocida, ha tratado y lo hace incluso este jueves próximo, hay un, este jueves 12 en la Procuraduría de los Derechos Humanos a las 8 y media de la mañana, está todo este recordatorio de la fibromialgia hay conferencias magistrales en Derechos Humanos, entonces, vaya, ahí está la invitación y créeme que es punta de lanza de América, por supuesto de México. Jueves 12, 8 y media de la mañana, estaremos atentos también. Sí, señor, ahí estaremos muy atentos y la verdad es que hay que reconocerle y hay que ayudarla, hay que impulsar en el esfuerzo. Hay que invitarla a Zona Franca. Hay que invitarla. ¿Te parece? Tómalo tal cual. Muy bien. Pues muchas gracias, Gabriel Pérez Corona, como siempre. no está de más saber de estas cosas, ¿no? Así es. Uno cree que por ignorarlas no le van a pasar, pero incluso para dar algún consejo. Es de 20 a 60 años, así es de que no quiere decir en esta película no terminada que nos llegue. Toquemos madera. Bien. Gracias. Continúo, vamos a Zona de Juego. Gracias.